y bueno mire este es uno de los túneles que nos habían reportado que el fin de semana estuvo sin luz y vaya que hace falta, vean nada más que luz tan lánguida, le pusieron unas lamparitas ahí donde apenas se ve pero lo que también queremos reflejar ahorita, vean nada más por eso estamos encendiendo la luz del auto para que vean usted como está de sucio, como la gran cantidad de basura y sobre todo lo peligroso de las piedras que están cayendo mire, ahí el pet que no falta, es espantoso pues y bueno también esto, el túnel ya hace rato, ya hace tiempo que siempre permanece mojado bueno mire aquí está esta lámina que está impidiendo que la filtración caiga directamente en los automóviles pero vean es un río ahorita que ha ocurrido esta temporada de lluvias, está en un grado de deterioro terrible por aquí pues imagínese usted venir a pie en este lugar, cuáles banquetas al final ya se convirtieron en ríos es difícil entender pues como no hay una mínima de autoridad encargada que vean todo esto mire es difícil, vean estas conformaciones como está haciendo ya, inclusive haga de cuenta que está usted dentro de una mina mire, mire esto como se ve ya en su tiempo, son unas conformaciones de calcio no, unas conformaciones cálcicas las lactitas que están viendo con el, fíjese cuánto tiene este túnel, no debe tener ni 20 años no y vean como pues nunca ha dejado de fluir por aquí el agua hasta se escucha este es un tema por supuesto que debe de verse por parte de la autoridad también checar el asunto de la limpieza para empezar de la iluminación luego porque pues los túneles de Guanajuato son un emblema, también son un lugar turístico la gente cuando viene pues se queda embelezada viendo como una ciudad como Guanajuato su principal comunicación es a través de los túneles, está construida la ciudad de una cañada aquí lo tiene usted, vamos a estar pendientes pues de todo esto para el sistema de noticias de TV Guanajuato, Jorge Antonio Rodríguez Medrano Imágenes Alejandro Abundes